Ya llegó Hulong y ya tenemos arrancones en Fórmula 1, pero acá no termina la cosa porque hay más juegos para Game Pass de los cuales tenemos que hablar. Primero las novedades, después lo que se va para siempre, o hasta que un nuevo contrato surja porque el dinero es lo que manda. Antes de empezar, ¿notaron que los anuncios de Game Pass están siendo como muy erráticos o solo es nuestra conspiración Xboxera? Como ya anticipamos hace unos días, el juego de peleas Wilti Gear Strive ya está disponible para Game Pass, para Xbox Series, Xbox One, PC y xCloud con soporte para crossplay con otras plataformas. Pero si es jueves 9 de marzo, entonces tanto Dead Space 2 y Dead Space 3 serán compatibles con el servicio en la nube de xCloud. El 14 de marzo comienza el acceso anticipado de Valheim para Xbox y Game Pass en consolas. Para quienes no lo conozcan, Valheim es un juego de supervivencia y exploración multijugador ambientado en un purgatorio generado de forma procedural e inspirado en la cultura vikinga. Hasta 10 jugadores pueden sumarse a un servidor dedicado y colaborar para fabricar potentes armas, construir casas comunales y matar todo tipo de criaturas y monstruos. El 16 de marzo, Sid Meier's Civilization VI se sumó al servicio en consolas, PC y la nubecita para que domines el mundo. Al igual que las entregas anteriores, el objetivo para el jugador es desarrollar una civilización desde un asentamiento a lo largo de muchos milenios en el juego para convertirse en una potencia mundial y lograr una de varias condiciones de victoria, como dominación militar, superioridad tecnológica o influencia cultural. Y como sorpresa, el 21 de marzo tenemos Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. La historia está protagonizada por un joven rey que fue derrocado y desterrado de su reino y que ahora, junto con la ayuda de nuevos aliados, intentará recuperar. Es un juego de mundo abierto, con extensas localizaciones para explorar, cientos de enemigos a los que enfrentar y muchas misiones y secretos que develar. En Revenant Kingdom, los jugadores tienen la capacidad de construir y administrar su propio reino, centrándose en la disposición de las fuerzas de trabajo dentro de la ciudad. Se podrá construir el reino de Estibania desde cero, pudiendo colocar y gestionar una amplia variedad de edificios y dar empleo a los habitantes que viven allí. De esta manera, se desbloquean nuevas armas, objetos, fofis para la campaña principal. Ahora sí, vamos a la parte más depresiva del video, porque vamos a mencionar todos los juegos que se dan el 15 de marzo. No tenemos mucho que decir de Fórmula 1 2020, porque ahora llegó el Fórmula 1 2022, AE Play y Game Pass Ultimate. No importa realmente, pero si jugás Fórmula 1 2022, no te olvides de reclamar la ventaja que te hará más íconos, algunas moneditas y esas boludeces que forman parte del paquete deluxe en parte. Y hablando de ventajas de Game Pass Ultimate, no se olviden que quedan semanas para reclamar esos meses de pruebas de Apple TV+, para ver solo 5 series interesantes o Apple Music por 3 meses. Hasta el 1 de abril, hay tiempo. Obviamente que Guardianes de la Galaxia es uno de los más notables, además de ser uno de los grandes infravalorados de los últimos años. En este juego de acción y aventuras en tercera persona, tomaremos el rol de Star Lord, mientras intentamos vivir el día a día explorando la galaxia, buscando contratos o escapando de algunas deudas. Pero todo se complica después de visitar una zona prohibida en busca de una criatura para un coleccionista, en donde por error despiertan un extraño ente que pone en peligro a toda Andrómeda, y ahora todo el equipo debe hacerse responsable por sus acciones. Por otro lado, hay algunos juegos cortos que les recomendamos que aprovechen como el caso de Undertale, un RPG en 2D, que nos lleva a conocer a un niño que ha caído al subsuelo. Una gran región aislada, bajo la superficie de la tierra, separada por una barrera mágica. El jugador deberá pelear contra varios monstruos para volver a casa. También está Young Souls, un RPG de acción y brawler en 2D. Acá seguimos la historia de dos gemelos rebeldes que luchan para salvar a su padre adoptivo en un extraño mundo lleno de goblins. Ese par de juegos se pueden completar en un promedio de 6 a 8 horas, aunque eso no es todo, porque tenemos a Kentucky Road Zero. Se trata de un juego de aventura y point and click, que narra el viaje de un conductor de camiones, y los extraños personajes que conoce durante su último trabajo para una tienda de antigüedades. La trama toca relatos que van desde deudas impagables, futuros abandonados, hasta el impulso humano por encontrar una comunidad. Goat Simulator también se puede decir que podríamos completarlo en pocas horas, con guías o algunas ayudas. Pero el chiste del juego es más bien explorar cada centímetro de él y conocer los easter eggs o secretos. No es un juego que podamos meterle una duración concreta, pero en resumidas cuentas, no es muy largo. Por su parte, Paradise Healer es un juego de aventuras en el que los jugadores exploran Paradise Island, mientras intentan descubrir al culpable de un asesinato. Y hablando de misterios y asesinatos, Zero Escape de Knowner Games también se retira de Game Pass. Se trata de una versión remasterizada del juego de aventuras Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Tras ser secuestradas y llevadas a un lugar desconocido, nueve personas se ven obligadas a participar en el diabólico Lownary Game, organizado por un enigmático genio llamado Zero. Entonces, ¿hay algo que quieras jugar? ¿Te vas a perder muchos juegos o aún no se fueron los que te interesan? Dejanos tus comentarios para este mes, mientras yo me despido con un Nos vemos en la próxima.